¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Hoy les traigo un nuevo tutorial increíble para nuestra sesión de cómo editar fotos aquí en Pizzart y hoy les voy a enseñar amigos a cómo cambiar el cielo de sus fotos. Así es amigos. Ustedes dirán, wow, ¿cómo vas a hacer esto? Es muy fácil y sencillo. Con este tutorial ustedes aprenderán a cómo cambiar esos fondos de esas fotografías que tal vez se ve muy bien pero quieren mejorarlas, quieren que su cielo se vea lindo. Entonces es muy sencillo. Les voy a explicar cómo van a ser. En este caso ya tenemos aquí una fotografía abierta con un cielo de fondo aquí en Pizzart. Solamente lo que tenemos que hacer para cambiar nuestro cielo es irnos al apartado de stickers o si descargaron un cielo que les gustó del navegador de Google pues solamente le dan en agregar fotos y lo abren de la galería. En este caso vamos a abrir stickers y aquí en stickers vamos a buscar cielo. Aquí ustedes seleccionan el cielo que gusten. Si quieren que sea cinematográfico, que sea ficticio, ficción, ustedes lo seleccionan. Yo en este caso les voy a mostrar un cielo naturalito. Solamente queda encontrarlo, seleccionarlo, esperemos a que cargue. Una vez cargue lo vamos a expandir para que ocupe todo el contorno de nuestro cielo al gusto. Una vez ubicado le bajamos la opacidad en 50 o en 40 más o menos. Seleccionamos el borrador y vamos a borrar esta imagen de cielo de lo que es en este caso ustedes y aquí en este caso pues la modelo. Y también tenemos que hacer que coincida con el cielo que tenemos de fondo o el cielo de nosotros. Entonces tenemos que borrar por aquí también estos bordes de estas montañas para que se vea real. Una vez tengamos esto más o menos así, le vamos a picar en la flechita, le vamos a levantar la opacidad completamente y nuevamente vamos a entrar al borrador pero ahora le vamos a picar en restaurar. Vamos a hacer zoom a la imagen y vamos a empezar a restaurar estas cositas que se ven borrosas aquí en los bordes. Si se pasan pueden darle nuevamente a borrar para que se añada nuevamente lo que borraron, tienen que ir cuidadosamente restaurando toda esta parte como pueden ver. Ustedes con más tiempo restaurarán esto delicadamente como pueden ver aquí me faltó en algunas partes pero ustedes con tiempo les quedará increíble. Entonces la idea ya está, solamente cuando terminen ya le pican a la flechita. Si quieren que su cielo se vea más natural le bajan la opacidad, si quieren que se vea mucho, lo suben al 100 y por último ya si quieren le pican a la flechita y se van a efectos y le agregan un filtro para que matice los tonos y ya estaría terminada nuestra edición.